Cuentos infantiles narrados por Andrés Escobar Hoy vamos a leer El patito feo ¡Oh! ¡Qué patito tan feo! Esclamaron sus hermanos al verlo salir muy feliz del cáscaro ¡Hola! decía El patito feo ¡Vamos a dar un paseo! exclamó Mamá Pata Y todos lo siguieron El patito feo estaba muy triste Doña Patosa se burló también del patito Y el pobre decidió huir de aquellos lugares ¡Oh! ¡Qué feo es ese patito! Y se fue Empezó a andar sin rumbo fijo Y encontró una rana que al verlo se echó a reír ¡Oh! ¡Todo el mundo se ríe de mí! decía el patito ¡Oh! 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 ¡Qué niño tan feo! decía la rana Se escondió entre unas malezas pero de pronto apareció un perro ¡Uf! ¡Uf! Que no lo miró con buenos ojos ¡Socorro! Y salió el patito Andando andando llegó a una casita y pidió cobijo Pero un gato que venía de ella lo echó a la calle ¡Miau! ¡Fuera de aquí intruso ¡Oh! ¡Pobrecito el patito! El pobre patito pasaba el tiempo y no encontraba un lugar para él. Cierto día, llegó junto a un estanque. ¡Voy a darme un nado! ¡Me gusta tanto! Entonces, ¡oh maravilla! Descubrió que era igual a aquellos cisnes que nadaban majestuosos. ¡Oh! ¡No soy un patito feo! Dijo el jovencito. Y los niños contemplaron al nuevo cisne, asegurando que era el más hermoso del estanque. ¡Qué feliz hoy! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.